Y decíamos, ponía a Nujer un ejemplo que es extraordinario, el de las actas de nacimiento, en lo más básico, en un juzgado del registro civil o en un archivo del registro civil. Pero vamos viendo el grado de complejidad que puede tener un sistema jurídico a través de la impartición de justicia, por ejemplo. Ahí también necesitamos capacitar y necesitamos invertir. Tú citabas la ley general de medios alternos que se acaba de publicar ahora en enero, pero también está el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de Implementación para homologar la forma en la que se imparte justicia. Y ahí lo que uno ve es que hay muchas entidades federativas muy rezagadas, que no tienen ni lo elemental, las computadoras, las impresoras, el sistema de memoria para salvaguardar audiencias. Por ejemplo, las audiencias orales, esto se tiene que archivar en algún lado, tiene que haber una constancia, tienen que haber usos de nubes, el famoso almacenaje en la nube, etc. ¿Cómo lo ves ahí? Mira, yo te diría esto, el 80% de los problemas de una persona tienen que ver con la justicia local. ¿Verdad? Porque luego se piensa que todo se resuelve en la Corte y que la Corte es la que acaba resolviendo los asuntos. Pues no, pues a la Corte llega una mínima parte. Entonces, digamos, las personas están enfocadas a resolver sus problemas en la justicia local. Y el gran problema de la justicia local es que no hay ningún incentivo para invertir dinero ahí. ¿Por qué? Porque hay un control férreo de la estructura de gobierno, que es la que define cómo se asigna el presupuesto, y no hay ninguna ventaja política de decir yo voy a destinar una parte importante de mi dinero para que el Poder Judicial... No da votos, eso. No da votos, no te vende nada, no te sirve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Poderes judiciales en los estados, como bien dices, muy rezagados, con muy poco dinero, con muy poca infraestructura, con poca capacitación y llenos de asuntos que los estamos saturando. Y no se ha pensado en que ahí está la gran problemática de los dos lados, de la abogacía que pretende resolver sus asuntos en esa arena, y de los poderes judiciales locales que, por más que quieren, no tienen estas infraestructuras. Y como tú dices, ahora viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que te implica audiencias orales, te implica un cambio inclusive hasta de infraestructura física, de cambiar tus edificios, de cambiar tu estructura, tu espacio. Y si te fijas, no se está haciendo nada. O sea, yo no veo que haya una entidad federativa levantando la mano diciendo, oigan, esto es importante, vamos a impulsarlo, vamos a emitir la declaratoria a la que se refieren los transitorios, vamos metiendo esto en la agenda de los estados. En ningún estado de la República, Miguel, hay, digamos, una vocación para que esto pase. Que la idea era, pues vamos a tener una justicia que funcione. Bueno, y que funcione en lo inmediato, porque cuando uno revisa las estadísticas de las causas, en materia de proceso civil y de proceso familiar, son enormes. Olvídate de todas las demás materias, esto abarca el 70% de la... Familiar abarca una gran parte, ¿verdad? Familiar y civil, yo te diría, que son los que más... En entidades federativas, causas familiares nuevas, según el Inegi, 940 mil al año, nuevas, procedimientos, nuevos en materia familiar. Y en materia civil, 460 mil aproximadamente. Y volviendo al punto de inicio, esas dos materias son las que más fácil podrían resolverse sin tener que ir a un tribunal. Fíjate lo paradójico que es. La abogacía está llevando estas causas ahí a un tribunal que sabes que no funciona, que te vas a tardar muchísimo tiempo, que no va a avanzar el asunto. Y paradójicamente queremos decirle a la gente que ahí se va a resolver su asunto. Por eso también hay este descontento con la abogacía. Las personas ven como, voy a tener que contratar a un abogado. Sí, esa es la expresión. Sí, lo ven con una cierta pesadez, ¿no? Voy a tener que contratar a un abogado. No voy a ir con una persona profesional que va a resolverme este conflicto y lo va a hacer de forma profesional, lo va a hacer de forma ágil y me va a cobrar un horario razonable. Eso no lo dicen. Es como un, perdón que lo diga, pero es como un lastre, ahora tengo que ir con un abogado. No hay esta cultura, como lo existe en otros países, de ver a los abogados como aliados del Estado de Derecho, como aliados del sistema judicial, como aliados de que el sistema funcione. No se les ve así. Y eso pues está ahí en la mesa. Y en los colegios lo hemos dicho miles de veces. Y se ha dicho, oigan, esto está pasando, pero pues tampoco veo que estemos caminando en esa ruta. Bueno, ¿sabes qué? Perdóname, yo creo que es parte también de redignificar la profesión. O sea, coincido contigo, antes cuando, a ver, cuando estudiábamos Derechos Humanos sabíamos que la abogacía era el que conocía de las leyes y coadyuvaba a esta imparición de justicia. Hoy efectivamente se ve y hay 28 chistes de abogados que decimos cómo es posible. Hay 2,800. Sí, o sea, y creo que necesitamos asemejar y buscar esta profesión realmente a ese servicio de la comunidad, a decir, no, no es, híjole, tengo que ir con un abogado. Creo que está en nosotros también cambiar ese chip a través, efectivamente, de los colegios y de las universidades y facultades. A ver, por algo estudiamos 5 años, porque vas a estar o en tus manos vas a tener, un poco como los médicos, o sea, ellos tienen la salud, la vida, nosotros tenemos la libertad, los bienes. O sea, el patrimonio, la familia. Entonces, también, ahorita que hablabas de la temporalidad, no es, ah, ya, estudia Derecho en 5 minutos y entonces, no, no, me estoy preparando porque voy a coadyuvar una correcta imparición de justicia. Y creo que nos toca precisamente a nosotros decir, oye, a través de los códigos de ética y demás, cómo está el profesional que estás contratando. Así como nos fijamos con los médicos, te fijas cuántos títulos tiene colgados, tiene especialidad y una subespecialidad y una alta especialidad. Con nosotros debiera ser igual. Oye, a ver, si quiero contratar a alguien, ¿a dónde me dirijo? A lo mejor, oye, voy a ver la lista de abogados certificados de los colegios, voy a ver quién cumple con códigos de ética, voy a ver, para que no se vaya este tema de decir, ching, tengo que ir con... Pero yo siento que en ese debate llevamos años dando vueltas. Sí. De veras, se los digo, yo sé que ustedes tienen un liderazgo en los colegios y han dedicado muchos años de su vida a esto. Yo soy mucho más escéptico, lo he dicho en público muchas veces. Tiene razón. No estoy diciendo nada que no se sepa. Yo tengo muchas reservas, en primer lugar, porque me parece que abarcan un número minúsculo de profesionales del derecho. Tristemente. Entonces, ni siquiera han logrado convencer a nuestros propios colegas. Se empezó por ahí. Ahora, imagínate convencer a la población en general. Oiga, mire, usted, cuando vaya a contratar a un abogado, verifique que está certificado. Si el propio abogado no se creó certificado, en un gran porcentaje. Entonces, siento que esa es una discusión en la cual lo que ustedes dicen, yo se los firmo. O sea, si eso, si lo pudiéramos lograr, no, bueno, mañana, mañana, ya, inmediatamente, porque ustedes están poniendo el deber ser con las más altas exigencias, por supuesto. Pero no estoy seguro de que esa sea la vía, porque decías tú, yo no veo a nadie empujando, yo tampoco veo a nadie empujando en esa dirección. Llevamos años, ¿cuántos eventos han organizado los colegios? ¿Han hecho publicaciones? ¿Han hecho desplegados, etcétera? Nadie les compra el tema. O casi nadie les compra el tema. Fíjate que más que compraron el tema que coincide, llevamos mucho tiempo en esto, pero me parece que muchos de los temas, digamos, de las escuelas de derecho, sí van a favor de estos temas éticos, de este cumplimiento. Exacto. Y creo que esa es parte también de ir con esos estudiantes, porque a lo mejor eso es lo que nos ha faltado, ¿no? O sea, ir con los estudiantes y decir, a ver, cuando tú seas ese abogado, ¿no? Esperamos A, B, C, D. Y te digo, siempre equiparon nuestra profesión con los médicos porque somos muy similares. Lo que pasa es que aquí sí te vas a la mejor recomendación y te vas a tal. Desafortunadamente, nuestra profesión muchas veces no es así. Entonces, por eso me gusta este tipo de charles y decir, oye, no es que la tecnología venga a sustituir a chín, tengo que ir con un abogado, sino más bien busquemos la manera de eficientar y que entonces puedas acceder a una correcta impartición de justicia con un auxiliar de la justicia, una abogacía que realmente te ayude en tu problema. Y sí, una idea que yo creo que los tres estamos de acuerdo es esta simbiosis y esta mancuerna que tienen que jugar las escuelas de derecho y los colegios. En otros países, países de ámbito anglosajón, por ejemplo, nuestro propio vecino del norte, las barras de abogados están retroalimentando a las escuelas respecto a lo que se requiere en la práctica. Porque ustedes lo ven. Ustedes tienen el diagnóstico y de repente dicen, oye, nos están llegando egresados de la carrera de derecho que no saben de esto, que no saben de ciberseguridad, que no saben de protección de datos, que no saben de compliance, que no saben cómo manejarse en una audiencia oral, virtual, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y ese trabajo tiene que ir de la mano. Tienen que ir de la mano las escuelas, los colegios, porque todos estamos en el mismo barco. Y creo que durante mucho tiempo hemos estado separados. Honestamente, se los digo. Pero bueno. Déjame nada más hacer un comentario breve en el tema de la que decías de la batalla. Sobre la abogacía. Yo creo, Miguel, que una manera de aproximarse a la profesión sería crear sistemas de certificación obligatorios. Yo creo. ¿Y sabes dónde está esa batalla? Esa batalla estaría en las leyes de profesiones de los estados. O sea, ¿verdad? Porque ahí tenemos las leyes. Entonces, podrías... Y ya se intentó hacer en Jalisco. Se intentó hacer en Jalisco. Es decir, tu cédula profesional tiene una vigencia de cinco años. Y tú a los cinco años tienes que presentar exámenes para acreditar que conoces los temas. Yo creo que esa batalla se podría dar si ahora que viene el momento electoral en el país, se abre un espacio para discutir una agenda de justicia. Se podría decir, oye, la justicia para que funcione requiere de la abogacía. O sea, no puedes verlo como solamente vamos a hacer para que este tribunal funcione. No. Los operadores del tribunal también tienen que funcionar. Y creo que una forma sería esta. Decir, la cédula tiene una vigencia limitada. ¿Por qué? Porque eso obliga a estar estudiando. Eso podría ser. O un examen de acceso a la profesión, como en muchos países. Un examen de gata. Que se incluyan a la... O sea, para no tratar de ir a una discusión más compleja de la colegiación obligatoria, que pasas, como dices tú, por una serie, inclusive, de discusiones constitucionales, podríamos hacer algo más simple. Decir, oye, vas a tener que certificarte como lo hace un médico, o como lo hacen muchos profesionistas, y vas a tener que decir, oye, yo estoy certificado en materia familiar, y yo sé de cómo resolver controversias familiares. Si me pasas un asunto de protección de datos personales, pues no, de eso sí no sé. Porque hoy tenés al todólogo, ¿verdad? Sabe de protección de datos. La cédula es para todo. Sí, es para todo, ¿no? Yo creo que... Yo no daría la batalla por perdida. Creo que hay que insistir. Porque sí necesitas una abogacía muy preparada. Fíjate las paradojas, ¿no? O sea, estamos diciendo, tú sales de una universidad con una cédula, y pues no hay nadie que vuelva a verificar que estudies. Y a mí me llama mucho la atención, si ustedes, que los viernes que se publican las tesis y las jurisprudencias, y te das cuenta la cantidad de cambios, nada más el viernes, ¿no? Que la cantidad de cambios es simplemente decir, ¿qué hará un abogado o una abogada que no lea esto? Para poner una cosa muy sencilla. Es actualizar. Entonces, el viernes. Sí, el viernes. O sea, ya el asunto que vas a presentar el lunes, ya lo tienes que presentar de otra manera. Entonces, yo sí creo que es una carrera o una profesión que implica mucho estudio, mucha disciplina de estarte preparando, y no hemos creado un sistema que lo establezca. Entonces, yo sí insistiría. Ahí estaría el incentivo. Sí.